Invasión peruana, invasión peruana Peruanos en Argentina vendieron anticuchos por las calles de Buenos Aires Es lo mejor del mundo, dice el título del video Vamos a entrar en contexto, Ugi, leyendo este artículo así Nuestros compatriotas fueron elogiados en las redes sociales por el rico platillo que ofrecieron durante la celebración del Señor de los Milagros en Argentina En Argentina se celebra el Señor de los Milagros, por ello algunos peruanos aprovecharon en sacar sus carretillas para vender los exquisitos anticuchos Durante la procesión en las calles de Buenos Aires Los cibernautas aseguraron que no solo pasa en dicho país, sino que también conquistan los paladares en Chile y Estados Unidos En el video compartido por Roberto Viajes Vlogs Se observa que en plena calle los peruanos se encuentran parados cerca de sus respectivas carretillas como se suele ver en Perú Invasión peruana, invasión del buen gusto en Buenos Aires, Argentina, dice un tiktoker mientras muestra todo el panorama Asimismo menciona que eso solo pasa una vez gracias a la fiesta patronal del Cristo Moreno Que como es de costumbre en Perú, se celebra todo el mes de octubre En el material audiovisual también se puede ver como la gente se acerca hacia los pequeños puestos de ambulantes para comprar el exquisito platillo Tras la publicación del video en las redes sociales, los usuarios mencionaron que la comida de Perú es la mejor del mundo Además elogiaron a nuestros compatriotas por ingeniarse la manera de emprender un negocio en otro país Por último, se alegraron al saber que los peruanos nunca olvidan sus costumbres vayan donde vayan Algunos comentarios de personas argentinas dicen Es lo mejor del mundo, soy argentina y amo Perú, amo su comida, adoro a los peruanos Otra argentina dice, también soy argentina y amo la comida peruana, el rico anticucho de Perú es lo máximo Los peruanos son bien trabajadores, los peruanos en cualquier sitio resaltan por sus costumbres Fueron algunos comentarios de las personas en TikTok Bueno, tienes razón lo que dicen estos argentinos, donde quiera que cae un peruano hace algo para sobrevivir Por ejemplo, en República Dominicana, en la calle de por mi casa, cruzaban peruanos vendiendo cuadros y vendiendo puquitas ¿Cómo se le llaman estas cositas de colores? Shakira, pulseras de Shakira Conceritas y esas cosas como así, que son de aquí Y yo recuerdo que le decía a mi mamá, como mi mamá viajaba primero a Perú Mami, y todos los peruanos venden así en las calles allá en su país Y me dice, mami, sí, son muy trabajadores y de cualquier cosa te hacen un negocio los peruanos Pero en la misma cuadra de tu país, cabe recalcar que en la parte donde está la casa de tus papás No hay muchas panaderías, tienes que ir al supermercado a comprar el pan No es como aquí, que en cada esquina de cada distrito o en cada barrio hay una panadería Allá no Entonces, yo recuerdo que comprábamos el pan en la bodega en la esquina de tu casa Y ese pan, para mí era malísimo Era horrible, yo decía, ¿por qué el pan está tan duro y tan seco? Entonces, esa fue la primera vez que fui Entonces, después, en esa primera vez, me acuerdo que una chica me dijo Ah, ¿tú eres peruana? Sí, porque hay una panadería de una peruana que queda aquí bajando dos calles Y bajando, pasando el águila, unas dos cuadras, como quien llega a la estación donde está el paradero Donde salen los carros conchos Hay una panadería en toda una esquina Y es de una peruana Entonces, para que la gente entienda, tú lo que dices es que encontraste allá Cerca de mi casa una panadería peruana Y obviamente todo el mundo elogiaba lo que vendían Los panes, los dulces, los postres O sea, se siente Y en verdad, donde quiera que tú vas, siempre va a haber la señora peruana o el joven peruano Más que todo, lo veo un poco más en las señoras Siempre tienen algún tipo de idea, si no se ponen a hacer tamalitos o humitas O vender anticuchos, o sanguchitos, o pollo bróster Pero en cualquier lugar, incluso uno de los restaurantes más caros en tu país es el restaurante peruano Uno de los restaurantes más caros es peruano, ahí es cierto Y es de comida peruana, ni siquiera es que sea de peruanos que venden otro tipo de comida No, es un restaurante peruano de comida peruana, típicamente criollo Oye, es que de verdad, señores No es de que pechale pa' que usted es de que yo caele bien Pero la comida peruana es demasiado buena De verdad, es demasiado increíble la comida peruana Es sabrosa Espérate, acuérdate, si cuando tú estabas en Japón también, el lugar donde mejor comías era una polla Era peruano Me fui a Japón, no me gustó la comida japonesa Y la comida que sabía espectacular era en un sitio peruano Incluso que yo me sorprendí que en Tokio hay muchísimos peruanos por allá Claro Es que nosotros, es como siempre dicen, ¿no? Donde quiera que tú vayas, te encuentras un peruano Es cierto, es cierto Bueno, señores, increíble de verdad Como dijimos, donde sea, en cualquier país del mundo, hay un peruano También quiero decir, para terminar, que en tu país Donde quiera meten un negocio Un ejemplo, agarran un pedacito de tu casa Marquesina, le dicen aquí Cochera Cochera, ya le dicen marquesina Y agarran y ahí ponen una tiendita O algo de comer O sea, aquí hacen mucho eso Un puestito En República Dominicana están implantando eso Pero aquí es que la gente dice Tenemos que vender algo porque tenemos que buscar el pan de cada día Lo mejor que tiene el peruano es que el peruano no se deja morir Tú no vas a encontrar un peruano, si sea de la condición más humilde Sentado adentro de su casa esperando que alguien lo ayude Es cierto Eso no va a pasar Los peruanos tenemos ese ímpetu de salir adelante como sea Es cierto Mis respetos para los peruanos que son muy trabajadores Tanto como las mujeres, como los jóvenes Que cuando tú vas a algún lugar a comprar algo O al centro de Lima ves jóvenes cargando caja De verdad trabajando muchísimo Mujer como taxista Yo lo he dicho en otro video Pero de verdad que mis respetos para ellos Invasión peruana Invasión del buen gusto en Buenos Aires, Argentina Y por si acaso es solamente por hoy día Para una fiesta patronal, tradicional, religiosa peruana Que se enseñó los milagros No sean chicos, falen por si acaso Pasando a otras noticias Princesa Kako de Japón Llegó a Machu Picchu Y usuarios reaccionan Dicen Vístete como Sailor Moon Vamos a ver de qué se trata el video Y por aquí la Oogie La integrante de la realeza asiática Estará en el Perú por seis días Puesto que se encuentra celebrando En representación de Japón 150 años de relación bilateral Con nuestro país La princesa Kako de Akishino de Japón Llegó a la región Cusco Y visitó Machu Picchu Una de las siete maravillas del mundo Que se encuentra en nuestro país La integrante de la realeza asiática Está en el territorio nacional Para celebrar los 150 años De relaciones diplomáticas Entre Perú y Japón La visita de Kako de Akishino A la ciudad inca Fue captada en video Y se ha hecho viral en TikTok En el material audiovisual Publicado en la red social china Se puede apreciar Como la princesa Kako Desciende de un vehículo E inmediatamente es resguardada Por personal de seguridad Los lugareños la saludaron Y ella respondió de la misma manera Con una hermosa sonrisa Los cibernautas quedaron impresionados Con la sencillez y carisma de la princesa Asimismo resaltaron Que es una persona muy educada Y no duraron en emitir graciosos comentarios Dicen ¿Qué dijeron los usuarios Sobre la visita de la princesa Kako A Machu Picchu? Princesa Kako Vístete como Sailor Moon Por favor Que agradable Humildad Y sencillez Por parte de la princesa Kako Sin nada de extravagancia En su vestimenta Que humilde Me la encontré varias veces En Machu Picchu Aguascaliente El aeropuerto Y el mismo tour Es muy agradable Entre otros fueron los comentarios De los usuarios de TikTok Para las personas que no saben Al igual que yo Porque de verdad Yo no conocí Esta princesa Este Vamos a leer un pequeñito artículo Para que vean Quién es ella Vamos dale Ugi Kako de Akishiro Es una princesa De la familia imperial japonesa La segunda hija Del príncipe Fumihito Y su esposa Kiko Es sobrina Del actual emperador De Japón Narujito Y hermana mayor Del príncipe heredero Izahito Bueno mi gente Yo tuve la oportunidad De viajar a Tokio Y este La gente Son muy amable Yo le estaba contando Eso a la Ugi Tienen Una disciplina Esas personas Ugi Y tienen una educación Pero bastante grande Es increíble Y una cosa De la que me gustan Es que por ejemplo No sé Tu hoy te quieres vestir De conejito Para salir a la calle A hacer compras En Tokio Y tu cruzas Por al lado De mil gente Y esas mil personas No te miran No le importa Que tu tengas En la cara Como tu estas vestido A ellos no le interesa Ellos siguen así Caminando derecho En una jerga Coloquiar No son metiches Son personas Que hacen sus cosas Y no miran Para los lados Es como los caballos Mirando de frente Este De verdad que me impresiona Muchísimo Son estrictos Son personas Que son estrictas Tienen métodos De estudio Sumamente O sea Como que rigurosos Son bien pegados Al pie De la letra Son respetuosos Como que ellos tienen Un respeto Es como que son demasiado Yo lo veo así De repente me equivoco Pero es mi percepción Sobre ellos Yo los veo que son Como muy Mucho más sumisos Muy Como que A todo es como que Si está bien Se pegan A lo que tu les dices Que tienen que hacer Si están de visita En otro lugar Y lo digo Porque yo he trabajado En el aeropuerto Cuatro Casi cinco años De mi vida Este Y yo atendía Muchísimos pasajeros Japoneses Como atendido Chinos Como atendido Españoles Y yo te puedo decir Que de los más respetuosos Que me han tocado a mí Han sido los japoneses Muy educados En verdad Lo que más destaco Yo de la cultura japonesa Es la educación Que ellos tienen Y lo tienen Desde niñitos Porque a los niñitos Les ponen obligaciones Desde chiquititos No digo No digo que Que los peruanos No lo hagamos Pero es como que Como que Tú no te falta Ver Al Propiamente Al niñito latino Que le dice Siéntate Y no Y se va Claro Porque Porque eso pasa Pero todos ellos Por lo menos Por lo que yo he visto Ellos Ni siquiera le dicen Siéntate Sino que el niñito Ya sabe que se tiene Que ir a sentar Sí, sí Son súper disciplinados No dice nada Claro Es una educación Muy diferente A lo de nosotros Los latinos